¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Bad of Titans! ¡Gente, mirad la cosita que vamos a probar hoy! ¡Se llama Moraquile! ¡No sé cómo se dice, pero es un águila gigante! ¡Mitad águila, mitad dinosaurio cazadora de bichos gigantes! Y para el siguiente episodio, si dejáis 800 millones de likes, ¡probamos esto, gente! ¡Mirad! ¡Dios mío, yo lo he visto! Y he dicho, para el siguiente, ¡un dragón! ¡Esto de los mods se está yendo de las manos! ¡Es maravilloso, gente! ¡Tenemos dragones ya por aquí! ¡Es como una especie de dragón, lagarto, serpiente! ¡Espectacular! ¡Pero yo os prometí que iba a probar a mi aguilucho! ¡Y vamos a entrar al mundo! ¡Vamos a cazar dinosaurios en primer lugar con nuestro aguilita! ¡En segundo lugar con nuestro dragón en el siguiente episodio, gente! ¡Pero sobre todo si dejáis like, eh! ¡Dejad un pequeño like! ¡Y lo probamos! ¡Pero mirad qué bestia! ¡Dios mío, esto te pesca un cocodrilo! ¡En vez de pescar un bicho pequeño, esto te pesca un cocodrilo! ¡Vamos, mi angla! ¡Mira! ¡También ya le tengo añadidos los ataques y todo para ir más rápido! ¡Tiene un golpe! ¡Ay, no! ¡Pero tengo miedo de quedarme sin estamina! ¡Vamos, eh! ¡Primero volando! ¡Sobrevolando los bosques! ¡Sobrevolando los cielos! ¡Para sí! ¡A ver, estoy yendo bien! ¡Hacia dónde! ¡Ay, Dios! ¡Estoy lejísimos! ¡Pero da igual! ¡Voy volando! ¡Ay, Dios santo! ¡Vamos, mi equilucho! ¡Hoy es día de cazar dinosaurios, de cazar cocodrilos, de cazar absolutamente todo! ¡Pero desde los cielos! ¡Cómo mola, tío! ¡No veo ningún cocodrilo ni ningún dinosaurio por esta zona, gente! Creo que voy a tener que bajar a descansar un poquitín. ¡Ay, Dios! ¡Que esto hace una bajada en picado espectacular! ¡Wow! ¡Y acelera! ¡Acelera muchísimo! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Ay, Dios! ¡Me voy a echar aquí! Ya verás cómo viene un cocodrilo. Espero que no, por favor. Espero que no. Necesito descansar un minutito. Este lago parece grande. Tengo un poco de miedo. Bosteza mi equilita. ¡Oh! ¡Mira cómo duerme! Mete ahí los ojitos debajo del ala para tener oscuridad y tranquilidad. ¡Qué bonita, por Dios! ¡Qué bonita mi bichita, mi aguilita, cazadora de dinosaurios! ¡Vámonos, mi compañera! ¡Vámonos que tenemos que llegar a la zona de caza mortal! ¡Ojo! Llegamos a esta zona, gente. Por aquí siempre hay cocodrilos que intentan comerme. No puedo cazar alguno. No hay por aquí ahora un cocodrilito fresco. Que lo voy a cazar, ¿eh? Me lo voy a comer. Como vi un cocodrilo por aquí, por el mar, le voy a atacar en los ojos. De momento parece que no hay. ¡Dita sea! ¡Ojo! ¡Hay un quetzal por ahí! ¡Batalla de bichos voladores, gente! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! Creo que veo un cocodrilo. Creo que veo un cocodrilo. ¿O qué es eso? No, creo que es un estegosaurito. ¡Ay, Dios mío! Vale, por aquí ya empieza a haber dinosaurios, gente. ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay un T-Rex! ¡Ah! ¡Ahí hay mamuts gigantes! Voy a aterrizar. Necesito esta mira. ¡Ah! ¡Melucinatores! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! Espérate que no tengo esta mina. Espérate que no tengo esta mina. ¡Ay, cuidado con el bicho este volador! ¡Mira! ¡Ahí hay otro amigo! ¡Ay, perfecto! ¡Me va a venir genial! ¡Eh! ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Creo que es un nuevo bicho también. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa criatura? ¿Eh? ¡Es un jabalí! ¡Es un pumba! ¡A por el pumba! ¡Dale! ¡Toma! ¡Pícale! ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Acabo de... ¡Estoy cazando! ¡Vamos! ¡Pícale! ¡Pícale, águilita! ¡Muy bien! ¡Dale con las garras! ¡Dale con las garras! Tranquilo. No escapará. ¡Puedo volar! ¡No escaparás! ¡Pumba! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo tengo hecho! ¡Le tengo hecho un destrozo! ¡Un destrozo espectacular! ¡Ay, ay, ay! Espérate que me está dándole a mí. ¡Joder! Es que con las alas tan grandes no veo. ¡No veo! ¡Ven aquí, bicho! Espérate que vuelo sobre ti. ¡Dios mío! ¡Que te venga esta águila a intentar comerte! ¡Es todo miedo espectacular! ¡Ey! ¡Me he quedado sin esta mina! ¡Cuidado que están por ahí los velociraptores! ¡El jamalí se ha escapado, pero ha quedado hecho trizas, tío! ¡Pero hecho trizas! ¡Qué pena que gaste tanta estamina a atacar y pegar, eh! Pero es que, bueno, la ventaja que tenemos volando... Eh... Bueno, pues sí. Tiene que ser compensada de alguna manera. Ahora los velociraptores están por allí persiguiendo al... Al bicho. ¡Dios! ¡Allá hay un dragón! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¿Un servidor de dinosaurios? ¿O estamos aquí en la Edad Media con dragones y todo? ¡Vamos a ver si veo de nuevo al cerdito! ¡No! ¡Velociraptor! ¡Me has quitado a mi presa, maldito! ¡Lo pagarás caro! ¡En picado que voy a por ti! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Dale un picotazo! ¡Dale un... ¡Ay! El velociraptor corre demasiado, creo. ¡Ay, cuidado! Me rodea otro por ahí. Viene el otro por aquí. ¡Mucho cuidadito, velociraptorcines! ¡Es que volando voy más rápido que vosotros! ¡Lo que pasa es que ellos giran! ¡Yay! ¡Que te pillo! ¡Que te engancho y que te mato! ¡Ojo, cuidado! ¡Aquí hay dos dragones peleando en el cielo! ¡Uno ha muerto! ¡Dios! ¡Se acaba de estampar! ¡El otro ha bajado en picado! ¡Yo me uno también a la batalla! ¡Aaah! ¡Toma, maldito! ¡Te pico! ¡Ay, Dios! ¡Pero si el dragón es diminuto! ¡Si es el águila más grande! ¡Es el águila más grande que el dragón! ¡Lo he matado! ¡No he matado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El águila cazadora de dragones! ¡Si ahí hay otro! ¡Voy a por él! ¡Puedo con él! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ahí hay otro aposado! ¡Dios mío, qué bonitos! ¡Ay, Dios! ¡Pero si es que hay aquí 50 dragones muertos! ¡Se están matando! ¡Esto es una batalla gigante de dragones! ¡Oh, pícale, águila! ¿Este está muy dañado o es que es rojo? ¡Dios, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, no! ¡Es que es un águila igual que yo! ¡Son mi familia! Creía que era un dragón Amigas, compañeras ¿Puedo unirme a vuestro grupo, por favor? ¡Déjame! ¡Ole! ¡Viper! ¡Guardian! ¡Vale! ¡Ahora tengo una manada de amigos! ¡Ruje mi águila! ¡Perfecto! ¡Ay, que esto es batalla de águilas contra batalla de dragones! Mira, estamos en el cementerio de los dragones Y hay que ir a cazarlas ¡Ujú! ¡Veo un cocodrilo! ¡Veo un cocodrilo! ¡Voy a cazar ese cocodrilo! Mi sueño siempre ha sido un águila y cargarme un cocodrilo Tío, como si fuera un pescado ¡Ay, Dios! ¡Están aquí todos! ¡A cazar cocodrilos! ¡Toma! ¡Cuidado! ¿Ese está muerto? ¡Pícale, águila! ¡Pícale! ¡Sí, sí, que le puedo picar! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vaya daño tiene que hacer esto! ¡Vaya daño tiene que hacer este aquilucho! ¡Venga! ¡Cuidado que me muerden! ¡Oh! Cuando me muerdan, yo a volar ¡Ay! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate que no vuela! ¡Espérate que no vuela! ¡Ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me han dado un pequeño mocao Pero no pasa nada ¡Ah! No me roja, bicho asqueroso ¡Ah! Ese lo he dejado bien dañado, eh Ese lo he dejado bien dañado ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, aquí viene otro águila ¡Mira qué bonitos los colores! Las skins de los águilas, tío Una es rojo Otra verde Tiene una skin ahí con un cuerno No sé si ese cuerno será modo... A lo mejor yo me he pillado un macho Y esa es la hembra o algo así ¿O se le puede modificar en los ajustes? No lo sé, pero mola un montón A lo mejor es la skin, eh No tengo ni idea A ver, que las águilas están volando Los dragones se están cazando Esto aquí es un espectáculo de la naturaleza Aquí hay un cocodrilo ¡Y le voy a picar! ¡Ay! Cuidado, cuidado Era broma, cocodrilo ¡Oh! Dale con dos garras aquí a los bichos Madre, hay mamuts Hay cuelli largo por aquí de todo Águilas Y arriba en el cielo está peleando El águila verde contra un dragón Voy a ayudarla Dios mío, no me ni torta A ver, espérate Ahí hay un cocodrilo mordiendo ese bicho ¡Ay no! Me he caído el agua Me he caído el agua Mayday, Mayday Ayuda, ayuda Cuidado que viene el cocodrilo Está a morderme Pícale Pícale, águilita Pícale Cuidado A volar ¡Ay Dios! Mira el águila Acaba de ir y atacar al dragón El dragón ha caído al agua Vamos a alcanzar al dragón Vamos a alcanzar al dragón A ver si somos capaces Está nadando por ahí ¡Míralo! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo se ha herentado al dragón! ¡Se lo acaban de comer! ¡Se lo acaban de merendar ¡Viva! Todo porque el águila le ha dado un golpe Y lo ha tirado para abajo ¡Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú a por nuestra líder? ¿Dónde vas tú a por nuestra líder? Dragoncito Cuidado, eh Cuidado Que está rodeado de águila Pícale Pícale, águilita Que no escape Pícale, pero bien Venga A volar A por él A por él Engánchale Vamos, mi águila Ay, ay Venga No puede escapar Esto es una cacería de dragones Ay Mucho cuidado Ese águila va por ese dragón Hay que cazarlo Hay que cazarlo Venga Al ataque Voy a por él 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 No escapará No escapará este dragoncito Aterriza Le damos Pico tozo en la cabeza Pico tozo Pico tozo Golpe con las garras Batalla entre águila y dragón Golpe con las garras Pico tozo Joderita sea Olo Me ha envenenado Veinte segundos de envenenamiento Que me ha metido el bicho Qué asco que da A ver Voy a atacarle Gente Voy a atacarle Veo al dragón ahí Veo al dragón ahí En el atardecer Voy a atacarle Parece que se está moviendo Espérate que le doy Espérate que le doy Ven aquí bicho Ven aquí Le ve con las garras Tío Olo Nos hemos chocado Madre Nos hemos chocado Cabeza con cabeza Cuidado Me atacan Olo No No Me han destruido Los dragones Dios mío No Mi pobre Aguilita Mi pobre Mega Moracuay Antes me han cazado Los dragones Malditos Acabaré con vosotros A ver Si se cae al agua No Uy Los dragones Tienen un control De vuelo Hacen unas picadas Espectaculares A ver Ahí hay un cocodrilo Está solito Enganchamiento Toma Le he dado Le he dado ahí Pero bien Olo Menudo daño Menudo daño Le he hecho a ese cocodrilo Voy a cazarlo Voy a cazarlo Voy a cazarlo Ven aquí cocodrilo Toma Te engancho Toma Te pico Toma Te rompo Toma Te destruyo Toma Pícale Pícale No te dejes matar Aguilita Cuidado No Es difícil El águila Debe atacar Por sorpresa Gente Si va cuerpo a cuerpo Contra el cocodrilo Mal asunto Como te engancho una pata Al agua que vas Ataque mortal Le he empicado A ese dragón Ay dios Se han quitado de en medio Maldita sea Que ratilla Ay que viene por mi Cuidado Aguilitas Deféndeme Por favor Que viene por mi este Ay dios mio Vamos 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 Todas a por él Todas a por él Todas las águilas A por él Engánchale Toma Le he dado Le he dado Pero bien Ay que se cae al agua Casi me caigo yo El dragón También me ha dado a mi Vamos Hay que cazarlo Mis compañeras Dale Pero bien Cuidado Se engancha ahí Esa con el otro Se cae el dragón Al agua Uy Casi se cae Venga Venga Misión de caza Del dragón azul Todas a por él Que rata asquerosa Como se va tío Como se va Pero gente Nadie me parará En mi empeño Voy a hacerle Un picado mortal A un cocodrilo En medio del agua Mira mira Ahí hay uno pequeñito Ahí hay uno pequeñito Ahí hay uno pequeñito Picado de la muerte Picado de la muerte Cocodrilo Ay dios mio Que es esto Que es esto Pícale Dale con las garras Voy a cazar Este cocodrilo Venga Bueno Lo hemos echado Gente Por lo menos Cuidado Que viene su tío El gordo Vale Bueno No contará Como caza Y captura Pero Le hemos Enganchado Pero viene Ese cocodrilo Pequeño Ahora voy a por otro Intento Gente Ahora voy a por otro Intento A mi no se me escapa Un cocodrilo En el día de hoy Están picando A mi águila Están picando A mi águila El dragón azul A picarle a él Maldito bicho Vaya rata cobarde Que eres Ay dios Yo creo que a veces Me estampo contra el suelo Y me hago muchísimo daño No sé si funcionará eso A lo mejor hay daño Por caída Si voy muy rápido Pero que hay otro cocodrilo Toma dios Ahí le metí Un enganchado Pero bien he visto Saltar la sangre A ver Voy de nuevo Voy de nuevo Cocodrilo Ay no no tengo No tengo el ataque Pero espérate un momento Que te puedo picar la cabeza Aterrizame Uy ha aparecido el cocodrilo gordo Cuidado me voy Me voy Le respeto Si hay Los cocodrilos gordos Son complicados gente Tengo que cazar un cocodrilo pequeñito Que sea como una lagartijilla O algo así Uy Madre Es que a veces me doy Un guantazo contra la piedra Que me Como que me quite vida No sé A ver Veo un cocodrilo pequeño Veo un cocodrilo pequeño Que se ha metido en el agua Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ataca Ataca Vamos Ahí le doy la cabeza Le doy la cabeza al cocodrilo Vamos Vamos No sé yo Si es pequeño No Creo que de los gordos Maldita sea Ahí hay uno solo Ahí hay uno solo Y es pequeñito Mis sueños serán realidad Ah Cantaré a ese cocodrilo Aunque me cueste la vida Uy Uy Pícale Pícale Cuidado que viene ya su primo el grande Cuidado tío Es que están los cocodrilos Ay Dios Si me muerde Mira Mi compañero está intentando ayudarme Mi compañero está intentando ayudarme Empieza a diluviar Hay niebla No es la situación óptima para cazar cocodrilos Pero yo quiero cazar un cocodrilo Y si hace falta picarle la cabeza Se la pico Se la pico Oso sobre la cima más alta Descanso Y voy a hacer un picado Aterriza Aguilita Aterriza Ay Perfecto Descansamos aquí Vamos a hacerle el picado de la muerte Anticocodrilos Letal Final Fatal Venga mi aguilita Ay Dios mío Quita esta Veo dos cocodrilos gordos Tres gordos Me da igual Voy a por el gordo Picado de la muerte Tomen toda la espalda Ay Dios Me he dado tan fuerte contra la roca Que me ha hecho mucho daño Dita sea Cuidado con el dragón Que también viene a por mí Ay Estoy contra dragones Contra cocodrilos Contra todo Esto es la batalla Contra los lagartos Venga cocodrilo Voy a cansarte Voy a pescarte Voy 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 a por ti Toma Dios mío Ahí sí que le he dado bien Creo que le he dado un todo el ojo Venga cuidado Viene ese dragón a por mí A ver de nuevo Vamos a por el cocodrilo Creo que no tengo esta mina Sí que tengo esta mina para atacar No, no tengo No, creo que me ha mordido el cocodrilo Tío Cuidado Cuidado Que vienen los bicharracos gordos Ay Dios mío Tengo miedito No veo al cocodrilo pequeño Pero el otro sigue ahí Vamos a darle Con las garras De la muerte Toma Ahí le he dado Pero bien O me ha dado huele a mí No lo sé Gente Like si queréis Que vuelva A intentar Otro episodio Con los águilas Cazando cocodrilos Yo quiero hacerlo Quiero cazar uno En este Hemos probado el águila Hemos visto como funciona Más o menos Hemos practicado su ataque Y Ay Dios Le he dado Pero bien ese Creo que le he dado muy bien Vamos mi águilita Poco a poco Vamos mejorando Ay Dios mío Eh No El cocodrilo ha desaparecido Bueno pues a falta de cocodrilo No Pesco al dragón este Toma bicho Toma Pícale la cabeza Venga Ahí ahí Se ha caído el agua Se ha caído el agua A por él Péscalo Péscalo No No salgas a volar Maldita rata Maldita rata Lagarta voladora Ven aquí Que si no pesco un cocodrilo Pescaré un dragón Oh Rata Ratilla No huyas tío Es difícil de Ay Dios Vaya picado ha hecho Ay Ay Dios mío Yo estoy mareado Maldito cocodrilo Acabaré contigo Toma Dios Ese está comiendo No puede morderme No puede morderme Espérate ¿Se meten en el agua? No No se meten en el agua Toma Pícale Pícale Vamos Dale con las garras No hay muy bien No 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 Me voy Pringado Malditos Cocodrilos Tío Es que son inmatables Cuidado con el dragón Me intenta matar de nuevo Ay Esto entre lagartos El dragón es Cocodrilo Mira Ahí está ese agilita Intentando ayudarme Cazando también a los cocodrilos Muy bien Muy bien Mi agilita Dios mío Yo estoy muy dañada Atácale tú al cocodrilo Vamos compañera Tiene un buen picotazo Engánchalo Mire como se pone a volar tío Se pone a volar ahí Como en modo reposo Que guay Y está esperando A pillar al cocodrilo Por detrás Cuidado Que viene aquí otro Que viene aquí otro Mi charraco ¡Esto no! Se ha subido la piedra Me ha dado un cabezazo Y me ha reventado Mi quego y la leche Pero bueno Gente Hasta aquí Me rindo He intentado Pero el águila Es dificilísimo De controlar Pero mola Muchísimo Así que si lo queréis En futuros episodios Cuando tenga un poco Más de práctica Dejad 800 millones de likes Y os lo traeré ¿Vale? Nada más gente Como siempre Compartid el vídeo Como ayudó muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!